Hoy andamos, en, Minecraft, me gustaría, que era, me regalarás, un like, y tu da, comentarios, que te parece, mis seguidores, el día de hoy, hice un nuevo, video para, ustedes, mi meta es, llegar a 1000, de era, seguidores, me sigues cric, porfa, que les parece, mira, casa, y yo, en estos momentos. Gracias por ver el video